Música Música Estoy aburrida en esta vida Y es que esta música hueva Es que yo voy a hablar con Chevo Y esta esta caína Yo voy a hablar con Chevo que yo ya no quiero Vivir aquí Chevo vení Que quiero hablar con vos Que paso vos mujeres que saqué a tu tampo Es que yo ya estoy cansada de vivir aquí Yo ya estoy aburrida No, ni la comida he hecho mira Pero con esa leña que me asciende Ahorita voy a ir a buscarle y que es lo que quieres Yo me quiero ir para España ¿Puede España? Pues me quieres ver como aquello Que no Chevo yo te amo Yo te quiero Chevo Y no, no, no Que haya reales Mira Puede estarle a tu amigo Tu amigo hombre es cierto Que maldición tiene Es que casi no me gusta irse Las mujeres se van para allá Después vienen Como te voy a dejar Después lo dejan a un enjaranado Y todo después Que no Chevito Hasta te puedo mandar a traer A traer ir a España Yo a conocer Madrid Si Chevito Pues dale pues Mira voy a ver si este lixo tiene reales Si oiste Pero hacerme el arroz Que no me queda ahí Todo Ahorita te lo hago Chevito Pero no te harina Se me están negrando los dientes De ver ese arroz tan raro Hijo de la niña Esto es lo sucio Esto es lo sucio Esto es lo sucio Esto es lo sucio Esto es lo que te venía Con alguna molestia ¿Me entiendes? ¿Vos sabes como somos los pobres? ¿Y qué te pasó Chevo? No me digas Mira que problema Que ahora se le ha metido A la mujer que dice Que va para allá Vos solo en problemas Vivis con tu mujer No La quiero mandar para España Realmente como que estoy jodido Aquí yo Dice que después me va a mandar a traer ¿No crees que podemos agarrar el ruido? Si Te puede agarrar algo Fíjate ¿De qué estás diciendo? No, no, no Tranquilo Tranquilo Decime si me vas a resolver Porque vieras que ¿Cuánto querés? Por lo menos unos 6 mil dólares Yo creo ¿Y de dónde crees que voy a sacar 6 mil dólares? 3 mil si acaso te puedo prestar Porque aunque mire este cafetal hermano La cosa está dura también Haceme el vuelo hombre Cuatro mil conseguime Que vieras que esa mujer Si se va para España Va a ganar allá Léguro Ahí vas a ver 3 mil 500 Cuatro mil Hombre Hacerle ganas Que estos 3 mil 500 Van llegando a París Apenas Que es que tienes que ver Largo 3 mil 800 Y son los que ando aquí Mil Dale pues Conseguímelo Gracias Yo siempre confío Cuidado Me queda mal Porque sin sombrero Te quedas No No te preocupes Ya sé Voy por mi machete Muchas gracias Dale Ese Vete Yo sin sombrero Toma Dejáselo ahí Por garantía Porque mire Como soy yo Para que te vaya bien Oíste Mira Cuidado Me deja enjaranado Ahí estamos Contextos por la Western Junior Y vos cortaste bien Cuidado con la vecina Vos sos bandido Yo soy represento A Nicaragua El hombre fiel Bienvenidos a Madrid Es un placer Es un placer Que hemos atrevistado Antes de la hora Programada ¿Por qué tía? Ya me tienes encabronado Llegamos dos kilómetros Caminando Y nunca llegamos Ya estoy flipando Con este gran calor ¿Qué estás haciendo? Joder tío Pero vas a disfrutar Del panorama Que no hay allá En Madrid ¿Disfrutar? Ya estoy encabronado De tanto caminar Que ya Tranquilo tío Es que te cargas Una hostia Esa es la mujer de Chevo No parece No será otra No esa es Lo único que viene Cambiada Puede ser otra Pero te pagaron Aquel billete La mujer de Chevo Yo voy a cobrar Esa plata Anda Anda Allí Sobre Vamos a estar avanzando Pues Ay que asco Tío ¿Dónde me vine a meter? Queremos que No tardemos mucho tiempo Vamos a tratar De no dilatar Haz lo que vas a hacer Tú y los vamos Sí, sí Voy a hablar ahí Con mi cuidador Llévate esto Porque muy cansado Llévate esto Joder tío Es que Flipo, eh Flipo contigo ¿Qué cosas traes allí? Hombre Pues un regalo Para mi cuidador Ay, esto tío Oye Que te vendiste de España Ya Hola ¿Qué tal Chevo? Espérate Que te ha sudado Vale Yo voy a correr Alegra De servir Lo euro Que traes Y esto ¿Por qué no avisaste Cuando te vendiste? Pues para caerte De sorpresa A ver De sorpresa No me de sorpresa Me caen todos los testigos Ah, vaya Mucho gusto Vale Aquí es muy bonito Bien cuidado Sí, hombre ¿Quién es? Pues mira tío Te pueden sacar fotos Ahí con las gallinas Que vas a flipar tío Vale 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 Que raro Y donde tenías tío Vos allá Es el tío No, hombre Dale Pues entra para adentro Me estoy emocionado Que es mi cómodo caballo Entra para ver Y entonces Viene con tal Cómo está Allá en España Te digas Allá Piedra Me ha cobrado Varias veces Y el licho Dice Nunca mandaste la plata Que pagamos Pero que plata Ya que le hablas Tío Mira Ya viene Y entonces ¿Qué pasó hermano? Vení hermanito Estoy alegre No ves que ahora Estoy ya viendo De mujer de España Por fin Te voy a apagar ¿En serio me voy a apagar? Siempre tiene realeza Mujer Antes de todo Quien es ese man Uno que anda ahí No ves que Es el tío de ella Es el otro Un tío de ella Porque está reipo Vee Nada hermano ¿Quién es? ¿Quién es? Es un tío Ahí Ahí Este tío ¿Me entiendes? ¿Por qué agarras Fue este? Mejor vamos Para que me pague Tu mujer Oye Vení 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 Trae el bolso Trae los lebros Ahí No me está agotando Estos bolichos Mira Sacarlo Paguémosle Lo que le debemos A este ¿Pero qué voy a pagar Yo tío? Y la cuenta Que te cuente Para España Oye ¿Cómo que ¿Qué me van a pagar? Cuatro mil euros Yo le prende Y lo que interesa Y todo ¿A qué me van a pagar? Y te vas a arreglar Con ella ¿Sabes por qué? Porque el hombre Que anda por ahí No es ningún tío ¿Pero qué dice? Las tíos le dicen A los queridos ¿Qué le dicen chaval? Es un tío Es un tío de ella Es un tío de chaval Pues te está viendo Los chivitos ¿Qué me estás parando? Joder Yo no sé A mí me quieren que parar ¿Qué hombre? Es el que se estaba comiendo Mis cosas allá en España ¿Cómo es? Es un tío Es un tío Es un tío Ahí se arreglan ustedes Porque me tienen que parar Si no yo voy a ir a buscar A la policía Y se arregla con su tío Querido Hostia ¿Pero qué está pasando aquí? Venga ¿Qué es lo que pasa con tu trabajador? Tía Vos me vas a pagar ¿Qué andas haciendo con las gallinas de aquí? Esta es una palomilla Que me he encontrado por ahí La palomilla Este español es el que me va a pagar La cuesta Que esta degenerada ¿No ves que no me dejó un granado aquí? ¿Cuál español? ¿Cuál español? Si yo soy de camoas Para mí no me andan cobrando nada Págale al hombre lo que me debes Tienes que pagarme la cuesta Porque el dinero Pero si yo no ando dinero Pero yo me vino como Diendo que andaba dinero Pero yo no ando Ahora quedate Págale al hombre No, sin vergüenza No ves Viene tirando a la española Gran vector Que tiene izquierda Como un... No creo que hace el cobro Tiene la ca...